Y ese es el gran reto que espero para los próximos años, que se salde la deuda del Estado con la sanidad, que se salde la deuda del Estado con la dependencia, más de 500 millones de euros, que podamos aplicar nuestro programa a conciencia, poniendo a la gente por delante. Y eso es algo, amigos y amigas, que empieza por los ayuntamientos, que sigue por las diputaciones. Las diputaciones también tienen importancia y que en buena medida se ventila en Europa. Lo que pase el domingo 26 también importa en Europa.